Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, a petición popular, desde hoy a las 8 y 5 llega la Casa de los Famosos. Mira esto. El reto semanal vendrá recargado. Siguió salpicando a todos dentro de la casa. Soplarán vientos de cambio. La Casa de los Famosos, nuevo horario. Esta noche a las 8 por Telemundo. Ahora, en dos minutos, quédate ahí. Bueno, llegó el momento de decir quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show gracias a Casino Metro y la Metro Lounge. Quiero que el público le dé un fuerte aplauso a los tres participantes que le hicieron súper bien los tres. Gracias Casino Metro. Pero, en TelemundoPR.com votaron. El que pasa, o la que pasa, a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Sacó un 43% de votación. Pase al frente. Marcia Ponte, recuérdame. Míralo ahí, míralo ahí. Felicidades. Lo reñido. Cuando lejos de nuestra cama, es de mí en quien piensas. Recuérdame. Recuérdame. Cuando parta y nos regrese a nuestra casa. Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame. Tengo este scooter que corre brutal a moverte de manera segura y divertida. Con este scooter 100% eléctrica de tuplantapr.com. La consigues ahí y busca más información en tuplantapr.com. Únete a lo nuevo. Mira, no contamina y se recarga en cualquier enchufe. Consíguela en tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Mira, está brutal. Esta es la llave, ¿verdad, Feli? Mira. Esta es la llave. Yo quiero una. Corre brutal, Golo. Yo tengo una y corre brutal. Mira, esta llave, la llave que prende la escubre, ¿verdad? Pues esta llave yo la voy a echar en la tómbola donde hay otra llave más. Yo la voy a echar ahí y entonces Stephanie va a cerrar y le va a dar vuelta. Le damos vuelta, le damos vuelta. Y ahí está Lidia mirando a ver si ve alguna. Ahí está, dándole vuelta, 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 vuelta. La escura eléctrica la consigues en tuplantapr.com. Lidia, vaya al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? De Morovis. De Morovis. Lidia, viste la llave, ¿verdad? Está ahí. Buena suerte. Vámonos, Lidia. Ahí va. Está por ahí. Se lleva la escura. Ay, Lidia. Tuplantapr.com. ¿De qué por qué viene? De Morovis. Va para Morovis la planta. Con la... ¿La escura? Con la gente de planta, tu plantapr.com, en la escura. Lidia, si esta llave gira, te la llevaste para allá, para Morovis. A la una, a las dos y a las tres. No, gracias Lidia, pase por ahí. Próximo participante, Ángel. Venga para acá, Ángel, rapidito. ¿De dónde viene, Ángel? De Morovis. De Morovis. Coja la llave, Ángel. Viene, vamos arriba. Se lleva la escura el Pamorobi. Tiene las uñas cortas. Ángel. Ángel. Parece que picaba. A la una, a las dos y a las tres. No, gracias Ángel, pase por ahí. Miguel. Coja la llave, viene. Vámonos, Miguel. La consigues en tu plantapr.com, la escura, la eléctrica. A la una, a las dos y a las tres. No, Miguel. Gracias por haber participado, mis amigos. Nosotros nos vemos mañana. Que estamos de celebración. Estamos de verano. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Nos vemos mañana. Y ahora, la Casa de los Famosos. Hay que ver a Laura. Hay que ver a Laura Bozzo. Buenas noches, buenas noches. Los dejamos por la Casa de los Famosos. Para disfrutar en familia. Por Telemundo. Buenas noches.